La mayoría de las estaciones de servicio de la provincia, tras las últimas subidas que experimentó el precio de los carburantes, vendía el litro de gasolio a 1,37 euros y el de gasolina a 95 rozaba a los 1,45. Nueva marca histórica, después de que la pasada semana pasara la barrera psicológica de los 1,40 euros. La situación internacional con el continuo incremento del precio del petróleo se está reflejando de manera inmediata en los precios de los carburantes. Mientras que la gasolina ha tendido a encarecerse desde el mes de noviembre del pasado año, cuando el gasolio alcanzó casi el mismo precio, el coste del litro de este carburante se ha incrementado también, aunque en una menor medida. Desde principios de año el desembolso preciso para hacerse con un litro de gasolio de automoción es menor que el necesario para adquirir uno de gasolina, bien sea de 95 o de 98 octanos. Las estaciones de servicio de Urense vendían el litro del primer tipo de combustible, el gasolio, a un precio que oscilaba entre los 1,319 euros por litro y los 1,371. Gracias por ver el video.